¿Qué es lo primero que nos viene en mente cuando hablamos del sistema sanitario? ¿El médico de familia? ¿Un hospital? A menudo asociamos la salud a los tratamientos que recibimos en los centros de atención primaria o en hospitales. Medicalizamos la salud y la reducimos al tratamiento de la enfermedad. No obstante, un buen estado de salud implica mucho más. Por ejemplo, que todos los componentes que la influyen estén bien encajados para afrontar las necesidades de cada población en cada momento. Por ello, detrás de todo sistema sanitario hay una estrategia. Y su gestión y eficiencia dependerán de las políticas de cada país. ¿Existe el sistema sanitario perfecto? Vamos a ver tres modelos de sistemas de salud. El español, el estadounidense y el mozambiqueño. Para comparar la relación coste-efectividad de cada uno. El caso español basado en la atención primaria de salud. En los años 80 España se planteó un sistema sanitario basado en el modelo de atención primaria de salud, con cobertura universal y gratuita, y una estrategia conjunta de prevención, curas y rehabilitación. El criterio de equidad será fundamental a la hora de garantizar que nadie quede excluido del derecho a recibir atención sanitaria, asegurando así unos mejores resultados. Así pues, analizando los datos del 2013, este modelo parece obtener unos buenos resultados, tanto en el estado de salud de la población como en el funcionamiento del sistema sanitario. ¿Es el modelo basado en la atención primaria de salud y con cobertura universal más caro que otros modelos de salud? Si comparamos las inversiones del modelo español, que en 2013 destinaba 1.944 euros per cápita, con el modelo de los estadounidenses que destinaba 6.888 euros, se aprecia que con una menor inversión de gasto per cápita se obtuvieron mejores resultados en el sistema sanitario público español que en el basado en la economía privada de Estados Unidos. ¿Cuáles serían, pues, los retos del sistema sanitario en España? En los últimos años, las decisiones políticas van en el sentido contrario de la universalidad y la gratuidad del sistema sanitario. La crisis económica ha significado una reducción importante de los presupuestos destinados a la salud y, en especial, a los de la atención primaria. Estos recortes coinciden con un aumento en el gasto privado en salud, lo cual resulta en un incremento de la inequidad en el conjunto de la población y una mayor dificultad para acceder a los servicios de salud. Podemos, por lo tanto, afirmar que España tiene un sistema sanitario universal en riesgo. El caso de Estados Unidos de América, basado en los seguros médicos privados. Estados Unidos es uno de los países que más recursos destina de todo el mundo al sistema sanitario. No obstante, ello no se traduce en mejores resultados de salud. El sistema sanitario en Estados Unidos se basa en los seguros médicos privados y, consecuentemente, conlleva problemas de acceso a la sanidad por excluir a quien no puede costearla. La privatización de los sistemas sanitarios genera inequidad y, con ello, peores resultados en salud. Se puede afirmar que los Estados Unidos de América tienen un sistema sanitario privatizado, caro y excluyente. ¿Qué retos puede plantear un sistema sanitario en construcción? Este es el caso de Mozambique, un sistema sanitario con pocos recursos y dependiente, porque su gasto público estatal en salud no cumple con los compromisos adquiridos internacionalmente. Después de la declaración de independencia, Mozambique sufrió una guerra civil que duró 16 años y destruyó las escasas infraestructuras sanitarias de las que disponía. A partir de los años 90, la ayuda externa colaboró a la construcción de alguna infraestructura, aunque también conllevó algunos inconvenientes. Para empezar, dependencia de la ayuda externa, que dificulta la creación de un sistema de salud con unos recursos estables. Por otra parte, la dispersión de prioridades, puesto que los planes de salud marcados por el Ministerio de Salud que priorizan una estrategia basada en la atención primaria de salud no siempre coinciden con los planes de los donantes, lo cual dificulta una efectiva estrategia conjunta. Con estos tres ejemplos de sistemas sanitarios, se constata que, según los elementos presentes, se dificulta o garantiza la existencia de un sistema de salud eficaz. Es difícil obtener buenos resultados en salud con sistemas que no dan prioridad de acceso a un sistema de salud universal, ya sea por falta de inversión pública o debido a un sistema sanitario privatizado por definición excluyente o con excesiva dependencia de ayuda externa o bien sin la formalización de una estrategia conjunta de salud o a riesgo de perder los derechos adquiridos por el cambio de rumbo en las políticas públicas. Se constata, asimismo, que los sistemas de salud más eficientes son los que se basan en la estrategia de atención primaria de salud dirigida a una atención pública universal y gratuita, fundamentada en el principio de que es mejor no enfermar que curarse y que para ello crean un modelo que incide sobre todos los determinantes sociales de la salud para lograr una mayor efectividad, con una organización de la salud transversal y capaz de organizar todos sus componentes según las necesidades de cada población. Un modelo que entienda que la salud es un derecho humano básico y esencial al alcance de todas las personas y que cubra sus necesidades equitativamente mediante un sistema público y democrático. Para mitigar las inequidades en salud necesitamos unos sistemas de atención primaria de salud potentes, ahora más que nunca. Gracias. 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 Gracias.